Por mis errores voy navegando, voy lamentando mi proceder No cuide nada de lo que tuve, hoy vivo solo, hoy vivo triste, sin un querer De lo que pasa yo soy culpable, vivía la vida sin interés Hoy que estoy solo, me he dado cuenta, quiero que el tiempo, quiero que el tiempo vuelva otra vez Tenía dinero, todo gastaba, tenía mujeres, no las cuidé Hoy que en la vida solo me encuentro, por mis errores, por mis errores solo quedé De lo que pasa yo soy culpable, vivía la vida sin interés Hoy que estoy solo, me he dado cuenta, quiero que el tiempo, quiero que el tiempo vuelva otra vez Tenía dinero, todo gastaba, tenía mujeres, no las cuidé Hoy que en la vida solo me encuentro, por mis errores, por mis errores solo quedé Hoy que en la vida solo se pe batch Janelle Hoy que en la vida solo Helsingin en 2012 Hoy que en la vida solo me encuentro, searches junckKnoko личno Hoy que en la vida solo me encuentro, vuelvo como flamingo Tal vez no me encuentro,nimbo de la vida. Hoy que en las vidas solo me encuentro, no las cuidaré